El momento más surrealista e inesperado de las vacaciones de Carlota Corredera. La presentadora de Sálvame ha vuelto de pasar dos semanas en un lujosísimo hotel en Mallorca, con anécdota inesperada incluida. Relajada, sonriente y con un tono de piel envidiable. Carlota Corredera volvía a ponerse al frente de Sálvame y lo hacía contando una anécdota sorprendente. Y surrealista. La presentadora ha pasado dos semanas de ensueño en el resort Playa de Murovillaje situado en la isla de Mallorca. Unas lujosas vacaciones que han estado marcadas por un aspecto que no nos extraña que la haya dejado perpleja y con necesidad de contarlo. Además, es un gran chascarrillo para recuperar si se encuentra por los pasillos de media seto en algún acto público con sus protagonistas, Alba Carrillo y Feliciano López. Carlota, su marido Carlos de la Maza y su hija Alba han pernoctado en la misma habitación en la que lo hizo Alba y Feliciano cuando aún eran una pareja unida y enamorada. Si eso no es una casualidad con alineación de planetas incluida, no sabemos lo que es. Para los más suspicaces, no, la habitación no viene con malas vibraciones ni con maldición incluidas. La presentadora de Telecinco y su familia han tenido una estancia maravillosa y ha querido agradecer el trato recibido por el personal del hotel a través de su Instagram. Esta ha sido mi casa las dos últimas semanas. Se acabaron las vacaciones en Mallorca, pero quedan los recuerdos felices, gracias al maravilloso personal del hotel. Que nos han cuidado y mimado mucho Y que nos han hecho sentir como en casa, escribía Félix quien se define como Atlántica, pero adoro el Mediterráneo. El complejo de vacaciones en el que se ha alojado descansa contigo al Parque Natural de Salbufera. Un emplazamiento privilegiado en primera línea de playas de aguas cristalinas, con una oferta variada de restauración, un gimnasio puntero, spa, amplia sauna al aire libre con dos piscinas, entre muchos otros servicios, de los que destaca un menú de almohadas. Una estancia de dos semanas como la que ha disfrutado Carlota Corredera ronda los 8.000 euros.